¿Por qué la empresa Cardi, que es la empresa que estoy representando actualmente, nos paga mil pesos en efectivo por cada nueva persona que se una a nuestro equipo? Para ellos es algo así como que medio complicado de entender, es un poquito dudoso, es más, hay personas que piensan que incluso es hasta fraude, ¿no? Entonces, precisamente por eso quiero hacer este video, para explicar exactamente cómo funciona. Y bueno, pues es muy simple, Cardi solamente es una forma de distribución diferente a la tradicional. Les voy a explicar la forma tradicional de distribución. Por ejemplo, hay una empresa que crea un producto, vamos a hablar de un refresco. Obviamente, como es el fabricante, pues el precio de fábrica le cuesta el refresco en cinco pesos. Pero para que el refresco llegue al consumidor final, pues tiene que pasar a fuerza por una cadena de intermediarios. ¿Ok? Y pagan millones de pesos en algo que se llama publicidad. Se preocupan mucho por hacer comerciales muy atractivos para que la persona, obviamente, vea el comercial, se le antoja el producto, lo compre. Y en ese momento, la persona paga los gastos de publicidad y de intermediarios. ¿Por qué no los paga la empresa? Porque el producto fábrica cuesta cinco pesos, pero cuando llega a tus manos ya cuesta veinte. Entonces, ahí van incluidos todos los gastos tanto de publicidad como de intermediarios. ¿Es correcto? Ahora, ¿qué sucede cuando el producto te gusta? Pues lo sigues consumiendo, pero haces algo todavía más interesante. Lo recomiendas. Haces que las personas también consuman el producto. Entonces, estás llevando clientes a que consuman el refresco. En ese momento, estás generando ventas. Y a veces a mí me da risa que la gente me dice que no son vendedores. Y déjame decirte algo, sí somos vendedores. Porque en el momento que tú estás recomendando, esa persona compra el producto y en ese momento generaste una venta. Lo más interesante es que yo te pregunto, ¿cuánto te paga la empresa de la refresquera por los clientes que le mandaste a consumir su refresco? Absolutamente nada. Y así como eso, hemos recomendado infinidad de cosas. Películas, restaurantes, mecánicos, médicos. Y no recibimos absolutamente nada. Ahora, yo te pregunto, ¿la empresa de los refrescos, crees que es rica o pobre? Multimillonaria. La empresa de la televisión o, en este caso, los medios de comunicación, pues son muy ricos. Entonces, ¿por qué nosotros, de alguna forma, pues no somos ricos si somos los que nos encargamos de hacer la promoción? Todo el tiempo estamos haciendo promociones. Consumimos y recomendamos. Consumimos y recomendamos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona Cardi? Es igual, una empresa fabrica un producto. En este caso tenemos tres líneas. Y te invitamos a ti, consumidor, a que seas socio de la empresa para que obtengas un 40% de descuento. ¿Ok? Entonces, el producto es de mejor calidad y te damos el beneficio de obtenerlo con un 40% de descuento. Y aquí es donde yo le digo a la gente, es que yo no te invito a vender. Yo te invito a que compres. A que compres tu crema, tu shampoo, tu desodorante, tu café, tu accesorio de joyería, que puede ser para tu uso personal o para regalar, con un 40% de descuento. Que ya no lo compres en la tienda de allá afuera, lo compres de tu propia tienda. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede si el producto te gusta? Vas a hacer exactamente lo mismo que lo haces con el sistema tradicional. Lo vas a seguir consumiendo y lo vas a recomendar. Pero aquí lo interesante es que por cada persona que tú le recomiendes y también vaya a Cardi a hacer un consumo, que también compre en nuestra empresa, la empresa te va a pagar a ti mil pesos en efectivo. ¿De dónde salen esos mil pesos? Muy fácil. Nosotros no gastamos en intermediarios ni gastamos en publicidad. Tú nunca has visto Cardi en la televisión, ni en el radio, ni en el periódico. Entonces, lo que nos ahorramos de publicidad, en vez de pagárselo a estas grandes cadenas, mejor te lo pagamos a ti. Que al final de cuentas eres tú el que haces el trabajo de promoción y de recomendación. ¿Correcto? Entonces, nosotros no somos vendedores, somos promotores. Y eso es buenísimo. Entonces, tú recibes mil pesos por cada nueva persona que se asocia a Cardi. Y lo más interesante es que si esta persona sigue comprando, la empresa te va a dar a ti el 10% de todo lo que ellos están comprando cada 15 días. Eso se llaman ingresos residuales. A eso es a lo que te estamos invitando. Y de ahí es donde sale el dinero. Esos mil pesos por cada nuevo socio, el 10% de sus compras, 200 pesos de los socios, de tus socios. Y así sucesivamente se va haciendo una estructura, una red de consumo. ¿Correcto? Bueno, pues eso es todo. Espero haber podido aclarar tus dudas. Y pues si quieres ser parte de nuestro equipo, pues bienvenido.